De lo que amas o dejes de hacer, ya no me importa Sientar que te hicieran feliz, te traen herida Yo no soy quien te debe salvar, de tu derrota Pero ya que volveremos a vernos, te invito a que pases la noche contigo Nos tomamos la copa como antes, después tú te vas a seguir tu camino Y yo te sigo, mija Y vamos pa' San José Platicar de las cosas de ayer, no tiene paso Recordar nuestro viejo querer, es como herirnos Yo no soy quien te debe juzgar, por tus fracasos Ahora solo te puedo servir, como un amigo Pero ya que volveremos a vernos, te invito a que pases la noche contigo Nos tomamos la copa como antes, después tú te vas a seguir tu camino